¿Qué? Vaya, imagina este sitio cuando estaba intacto. Podrías echar el rato, tocar algún instrumento... Podríamos pillar cosas y montar una banda. Tú no sabes tocar nada. Bueno, podría aprender. Eh, mira esto. Oh, vaya, un ritmo... Bastante interesante. Oye, tengo un talento nato. Admítelo. Gracias. Oye, tengo un talento nato. ¿Qué era eso? Nada. Pues nada, suena muy bien. ¿Recuerdas la noche en la hoguera? Sí. 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 Sendme. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.